Hola gente, una persona nos ha pedido jugar Free Fire Bueno, y hoy nos vamos a jugar este juego que me encantó Me encanta el juego, la versión del juego Y hoy la gente me ha pedido jugarlo una sola persona Pero yo dije si jugarlo o no Aquí está mi prima, no quiere hablar porque se siente mal ¡Hola! ¡Ey! ¿Por qué se siente mal? ¡Ey! Y bueno, eso es todo Y les quiero decir, les mando un saludo Ah, bueno Les mando un gran saludo con mi personaje Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Yo soy Carlitos Confrontación, invasión, zombi Que... Bueno, aquí vamos a poner clasificatoria Aquí no Mira, vamos a elegir a la arena, jefe y él Susurro Es que la verdad es que este juego me encanta ¡Hola! Bueno, ya empezamos la partidita, ¿no? Es un gran momento Es un gran momento para jugar Free Fire Porque ya me lo pidieron Obviamente que lo voy a jugar Porque en el segundo video de Vlog City Yo les dije que ustedes pidieran el juego Y yo lo jugaría Y ya yo lo jugué Lo estoy jugando ahora Jugaremos dos partidas Espero que ganemos No que perdamos Bueno Bueno, y yo soy Arturo Pro Suscríbanse al canal de Camila Crack ¡Corajita Guerrera! ¡Ay! Es que ella tiene mucho la skin de la guerrera Mira este tipo A él también le gusta Pero Porque le da suerte Este skin me da suerte Este es mi prefer Pero bueno, por eso es que lo tengo Lo compré hace unas 3 semanas Cuesta 3.000 diamantes Y es muy caro, ya me gasté todos los diamantes Me quedé con 3 Y aquí se compran los diamantes con tarjeta de débito Aunque cueste mucho Se compra corta tarjeta de débito Y cero papu Ya, empezando la partida Y ya me va a cambiar la emoción seguramente Es bueno Está esperando jugador Ya, estamos en el avión Al parecer, llamar a iDrop Está un poco de Está chulo el juego, se ve como muy realístico La isla, el avión Se ve muy terrorífico este avión Con la calavera Y ahora, ¿a dónde nos vamos a lanzar? Yo no sé Cuando él se lance, yo me lanzo Ahora yo soy el maestro del asalto Genial Yo me lanzo Clock Tower Allá Allá vamos, amigos Allá nos caemos en el Clock Tower Aquí en el Clock Tower Aquí en el Clock Tower Creo que así se llama el Clock Tower Aquí está todo mi equipo Es mi equipo Me estoy desviando Ah, uno ya se salió de mí Aquí agarramos esto Genial Esto y esto Así Pero no sé En realidad yo he jugado el juego antes Pero algunas personas me pidieron jugarlo Y no tengo que jugar Porque eso es una promesa Que yo les hice a ustedes No sé si ustedes existen o no Si están viendo el video o no Ya tengo un solo suscriptor Que se suscribió a mi canal Y no sé lo que pasó Que no dejo likes Ni nada La reta de mil likes No tengo ningún like Esto y esto Esto y esto Esto y esto Yeah, yeah Ahora, esta Ya puedo sobrevivir así No sé si puedo sobrevivir así o no Porque ya me iba a caer Eh, go Let's go ¿Son amigos? Es mi amigo Es un amigo No digas que es un amigo Es un amigo Es un amigo Un casco Ahí voy ¿Cómo salgo? No puedo salir ahora Allá Una junta No quiero una junta Quiero esta Esta escopetita Que es más rapidita De Estados Unidos Ay no Me saqué vida Yo no lo sabía Estas y unas granadas Para Ya Ahí está la granada Me quiero asegurar De que esté Necesito un sartén Eso es lo que necesito Mira, parece que Néstor está hablando Néstor está hablando Está mandando unos notas de voz y creíme Vamos a escucharlo No Sele No 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 María Me Sí Ég En Ég Hún Ég 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 grabando y es verdad que es verdad que es verdad es verdad es verdad no es mentira no soy como esos niños que dicen mentiras siempre a los demás para que se lo crean y sólo lo quieran yo no yo soy uno del líos más que la que existe en el mundo territorio también te llaman bueno aquí papuy 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 y papuy mira así mía me maté a uno acá me maté a uno lo siento es que me haya salido a hacer una cosa y camila que digo ah ya Bueno, así es como se empieza una partida Crack Bien, crack No, 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 no 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 La última partida, gente La última partida Solo la última Así no se puede Qué cosa más loca, Micael Sí, ya lo toqué Qué cosa más loca Es muy loco Bueno, mira esto No, no, porque Bueno, ya está empezando No me preocupo, pero bueno Es que no da suerte Solo me dio suerte por tres minutos Bueno, ya, espero Hay que empiece Bueno, ya Quitazo, pues Ya Ese es mi cuaderno de la escuela Y bueno, y bueno, y bueno Vamos a empezar Es mi cuaderno de la escuela Vamos a iniciar Y ve por qué no tiene tareas Porque es nuevo Es de la otra escuela No, es de esta escuela Solo que es nuevo Yo tengo vacaciones Míralo, abuela Me está rayando mi cuaderno ¿Ese es el cuaderno de Tito? Sí ¿Estás loco? Mi mamá ayer se lo dio Y hoy, y hoy Él lo agarró solito De ciencia Tome La agarraría por ese lado ¿Cómo usted le va a rayar el cuaderno a su hermano? Este es la escuela Sí, eso lo borraremos después Ahora tiene que comprarle otro Para leer otro ¿Cuál es esto? Tiene que comprarlo por lo que yo tenga A ti ayer con respecto a los cuadernos Eso no es culpa mía Ayer mi mamá se lo dio Y hoy él lo agarró solo Disculpe yo, papá Bueno, bueno Son tus cuadernos Te los mete en su bolso Y los mete en el closet Dígaselo ahí, papá ¿Tiene alto? Sí Bueno Ahí está con tu tijera de esa Atrás, toco ¿Está la nena que estaba buscando? Sí Entonces Otro color Otro color Bueno Vamos a ir a esa casita Porque vi a alguien Lo voy a cazar En mi casa ¿Quiénes son los que están en tu casa? ¿No? ¿Amigos de tu mamá? ¡Ah! Y tenía Y tenía Una cajita así De maquillaje Pero se movía Estas cositas Así como si fuera una n Ajá Y tenía Maquillaje ¿Sabes? ¿Tienes de Perú? ¿Tienes de Perú? ¿Tienes de Perú? ¿Tienes de Perú? ¡No! Hasta aquí Se queda el video Adiós